Me invade un fuerte dolor, grita mi corazón, aun con esta cicatriz seguiré Si me oyes, si me oyes, si me oyes, si me oyes, yo tan muy bien Es difícil olvidarlo, ni nada gano con recordar, si no lo hago mi alma te dará dañada Y aunque hoy yo esté sufriendo, con el tiempo yo me recuperaré, con valor voy alastrando mi tormento Mundo en mi interior, en mi todo el control, es una sensación que me destruye más Solo el silencio me responde que no estás Vengo a decirte que yo, la cicatriz te paré Tu refuerzo me dará más fuerza, y tu vivirás de mí Tengo que recuperar, jamás que el cielo guardó Que el dolor me mantendrá despierto, con esperanza Y mis nervios podrán librarme y desahogarme Tu respuesta fue, me ha llegado, y la duda, gracias, ya se acabó Escucho adentro una hermosa voz, me siento creer Nunca te dejaré, conmigo siempre estás, a manos de mi vida, hasta de mi vida Y gracias por la señal que tú me das Vengo a decirte que yo, la cicatriz te paré Tu refuerzo me dará más fuerza, y tú vivirás en mí Tengo que recuperar, la paz que el cielo guardó Que el dolor me mantendrá despierto, con esperanza Y mis nervios podrán librarme y desahogarme Si me oyes, si me oyes, si me oyes, si me oyes Nunca te dejaré, conmigo siempre estás, a manos de mi vida, hasta la eternidad Y gracias por la señal que tú me das Vengo a decirte que en mí, la cicatriz llevaré Yo me siento en este momento, con certeza y plenitud Siempre voy a sonreír, me olvidaré de sufrir Esta fue la mágica señal que tú me diste Vengo a decirte que yo, la cicatriz te paré Tu refuerzo me dará más fuerza, y tú vivirás en mí Tengo que recuperar, la paz que el cielo guardó El dolor me mantendrá despierto, con esperanza Y mis nervios podrán librarme y desahogarme Si me oyes, si me oyes, si me oyes, yo también